Hola amigos, se me ven los otros a un video nuevo El día de hoy es sábado Y salió Este evento Llamado menos es más amigos Si, el día de hoy les voy a explicar Cómo funciona para los que no saben Así es que Vamos a meternos como ven Miren, les voy a explicar así Entre menos diamantes tengas Más descuento vas a tener Por ejemplo, yo tengo 142 diamantes Así que por 520 diamantes Ya no me va a costar 99 pesos Me va a costar 79 A ver, para que me entiendan Si ustedes tienen 500 diamantes Solo les va a salir un descuento De 20% Si ustedes tienen 100 Les va a salir un descuento De 40% Si ustedes tienen menos de 50 diamantes Les va a salir un descuento De 60% Y si no tienen ningún diamante Bueno, de 0 diamantes A 50 Les va a salir un descuento de 80% Así es que Lo que voy a hacer ahorita Para mostrarles Me voy a gastar Este Por lo menos Unos 50 diamantes O si puedo más Para hacer dos recargas Y ya sacarme la MP40 evolutiva Así es que A ver Vamos a gastar esto Les voy a enseñar Como se hace A ver Vámonos Voy a probar suerte aquí Bueno amigos Como ven Ya solo tengo 6 diamantes Así es que Vamos a meternos de vuelta Y ya como ven Ya tengo un descuento De 80% Así funciona amigos Vamos a recargar Para que vean Que si funciona amigos Vamos a darle Listo amigos Como ven Así de fácil Lastimosamente Solo se puede una vez Pero te ahorras una buena lana Te ahorras muy buen Un buen dinero Así es que Aprovechen Es solo hoy sábado amigos Así es que Sepan aprovechar bien su dinero Recarguen Recarguen Y nos vemos En un próximo video amigos Saludos Suscríbanse Y hasta la próxima amigos Saludos 보사 Listo Dijo 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 Gracias por ver el video.